Bonito Bonito Todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad no suena a mentira, bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad, bonita la gente que no se arrepiente Que gana y que pierde, que habla y no miente, bonita la gente Por eso yo digo bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va, cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va, cuando te va bonito Que bonito que te va